La Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad presentaron este viernes las medidas de seguridad que se aplicarán en la ciudad, principalmente en los alrededores del Estadio Pascual Guerrero por motivos del clásico Vallecaucano América versus Deportivo Cali el domingo 14 de abril. El partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila contará con un dispositivo de más de 1.100 uniformados de la Policía Metropolitana que estarán ubicados en 48 puntos estratégicos de la ciudad. Adicionalmente se reforzarán las estaciones del mío cercanas al estadio. Andrés Villamizar, el Secretario de Seguridad Municipal, le explicó que a partir de las 3 de la tarde del domingo se instalará un puesto de mando unificado en cercanía del estadio. Invitamos a todos los amantes del fútbol a que vivamos la fiesta del fútbol en paz. Tenemos un dispositivo de más de 1.100 hombres ubicados en puntos estratégicos. Tenemos identificados para este partido 48 puntos estratégicos los cuales van a contar con un servicio de policía. Vamos a tener servicio de policía en todos estos 48 puntos. Adicional a esto, reforzaremos un poco las estaciones más cercanas del mío. Tendremos tres anillos de seguridad para el ingreso. Como bien lo decía el doctor Villamizar, en tribuna occidental y oriental mayores de 5 años, en la tribuna norte mayores de 7 y mayores de 14 años para la tribuna sur. Los dispositivos de entrada serán los que normalmente mantenemos. Este dispositivo además contará con un personal del cuerpo SMAT motorizado. Aspiramos no utilizarlo. La verdad lo vamos a tener muy resguardado. Pero finalmente vamos a prever alguna situación que se quiera salir de control. Esto tendremos carabineros, tendremos guías caninos. Lo que invitamos es a la gente a que viva la fiesta del fútbol. Gane quien gane. Tendremos la seguridad de que, como ha pasado en partidos anteriores, no van a haber desmanes. Sencillamente vivimos la fiesta del fútbol. Aspiramos que los dos equipos sigan adelante, pero invitamos a la ciudadanía para que tengamos la fiesta del fútbol en paz. Muchas gracias. Soy Jaime Pérez, Loaiza, para Red Informativa, Noticia Web 24.7.